Que tranza onda, como andamos como casi nunca salgo al rancho me encontré con las mentadas fraiche Aquí por ejemplo venía buscando desde hace tiempo un aroma Como el... hace varios años utilicé el Paris Hilton para hombre Esa esencia me encantó, me fascinó Y entonces aquí pasé y de mamada dije quiero... me gustaría crear una esencia de Paris Hilton Ya se te la hacemos, ok Y aquí me presentaron los aromas Este es el Paris Hilton que me presentaron y este es el... Invictus Pero ya no recuerdo de qué... de qué marca Pero ambos huelen perrón, la neta Y como no tengo perfume ahorita acabo de este... De... como vine en avión para Monterrey Perdí... me hicieron que bajara todo el spray que traía Entre ellos valió gorro mi perfume, ando sin perfume, puro desodorante ahorita Pero ya encontramos Este... ofreciendo Yo escojo el envase en esta que se llama fraiche Yo lo elijo, en este caso voy a elegir el Paris Hilton para hombre la neta Pero aquí está el montón de esencias que hay Pues algo muy chingón la neta Como les digo casi no sale uno... bueno yo como no salgo casi no... No sabía que en fraiche Esta madre está buena Ando descubriendo... ¿Cómo? Yo manejo dos tipos de losificaciones Que es la normal al 33% Y manejo otra que es concentrado Le agrego más esencia Le agrego más alcohol O sea agrego más esencia menos alcohol Y cobras más Se aumenta 6 pesos con 20 centavos cada gramo extra Mmm... Con dos más que yo Mmm... Agregamos después dos gramos más Que son de perfumador Delificador Y ya por último ponemos lo que es el perfume Entonces el perfume no era que este Perdón El perfume no era este La esencia La esencia Y así quedó ya el fraiche Con el aroma de Paris Hilton para hombre Este perfume lo anduve buscando por mucho tiempo el Paris Hilton Pero el Paris Hilton original está como en unos Tres mil, cuatro mil pesos Y este me costó 200 La imitación Yo vi cuando hicieron las fragancias y todo el pedo Chingón la neta, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!